Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy O'Ghost, como aquí de Marmee Y aquí estamos en un novio más, un novio más para mi canal Grubber En el título, hoy nos encontramos en un pedazo de truco de dinero infinito Duplicando autos, el cual está totalmente bestial Yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y vamos por esos 200 likes para poder hacer este truco, ¿vale? Para este truco lo tenemos que hacer es tuñar un coche de la calle a tope Y tenemos que estar en una sesión pública La cual está en medio llena para poder hacer el truco, ¿vale? Además de esto tenemos que tener una actividad de Gerald, de Martín Madrazo De cualquiera de estas personas, yo recomiendo que sea de Gerald Y nos tenemos que venir a esta posición Y apenas estemos aquí tenemos que acelerar muy rápido Con el móvil abierto En la actividad de Gerald o de cualquiera de estas personas, ¿vale? Tenemos que venirnos por esta rampa Y apenas faltemos y pasemos este muro Tenemos que aceptar la actividad Y si el truco nos ha salido bien Apenas toquemos el suelo Nos van a meter en lo que viene a ser la actividad de Gerald, de Martín Como dije, de cualquiera de estas personas, ¿vale? Apenas estemos en la actividad nos tenemos que salir Y vamos a reaparecer encima de este puente, ¿ok? Apenas estemos aquí tenemos que buscar el auto duplicado Como pueden ver en la parte de abajo está el auto con el que hicimos el truco Y en la parte de arriba nos va a aparecer lo que viene a ser el auto duplicado Como pueden estar viendo Aquí está el otro auto Es un truco muy sencillo Pero sin embargo les voy a repetir lo que viene a ser la otra parte La cual es la más importante para hacer este truco, ¿ok? Entonces como dije, simplemente tenemos que tener la lista de actividades abiertas Y apenas saltemos lo que viene a ser esta rampa Apenas pasemos el muro, aceptamos la actividad Y vamos a ver que apenas que llegamos al suelo ¡Pum! Nos va a meter dentro de la actividad Y lo que tenemos que hacer es salirnos rápidamente, ¿ok? Y después vamos a ver que apenas reaparezcamos encima del puente Podemos reaparecer arriba o abajo Pero si reaparecemos arriba es que el truco nos ha funcionado Y como pueden ver en la parte de abajo está el otro auto Y en la parte de encima está lo que viene a ser el auto duplicado Es un truco muy sencillo Cabe destacar que el truco a veces ha dado un fallo, ¿vale? Y a veces el truco no funciona Pero simplemente lo que hay que hacer es repetir el truco, ¿ok? Yo recomiendo que antes de hacerlo con el auto duplicado Primero simplemente lo probemos Simplemente cogemos un auto de la calle sin tuñar Probamos el truco Y si no funciona Pues ya después lo tuñamos Para realizar el truco, ¿vale? Como pueden ver es un truco muy sencillo Pero eso, como dije Tiene algún poco de fallas, ¿vale? Y eso no es el mejor truco que ha funcionado Pero sinceramente es el único que está funcionando Hasta el momento Voy a intentar buscar un truco mejor que este Pero pues nada Simplemente aprovechar este truco Y más o menos en un día Vamos a poder ganar un millón de dólares, ¿vale? Yo soy Andy Go Como quieran o ame Recuerda que cualquier duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Pero como dije No creo que tengan ninguna duda Porque es un truco muy fácil Muy sencillo Y que a mí me salió a la primera, ¿ok? Y pues nada Espero que puedas dejar un like Si quieres seguir que... Si quieres que siga trayendo más trucos Perdón Porque sinceramente ya tenía muchísimo tiempo Sin comentar un truco de duplicar autos Y me ha costado un poco, ¿vale? Por lo cual en serio Si quieres que Dj Go vuelva El Dj Go de los trucos y los hacks vuelvas Espero que puedas dejarme un like Y pues nada Yo me despido Nos vemos en el próximo video Chato el mundo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!